Soy Ruri, me defino como una mujer valiente, guerrera, luchona, fuerte. Es Ruri un estudiante transgénero que cursa sexto semestre en la preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara. Hasta hace un par de semanas acudí a tomar clases con ropa de varón. Mis compañeros pues vieron un cambio como de poco a poco, físicamente me fui convirtiendo en la mujer que siempre fui. Era como sin maquillaje pero por el bullying, o sea como para no tener bullying era como pues vete más discreta. Ella tiene 18 años y es originaria de Guadalajara, Jalisco. Su decisión sorprendió a directivos y docentes del plantel. En la Universidad de Guadalajara bueno pues está registrado como un alumno, ahí está su acta de nacimiento, pero bueno él en sus decisiones y en su voluntad y en sus condiciones ya personales e íntimas, él está en un planteamiento distinto que la Universidad de Guadalajara respeta profundamente. No lo sé por el miedo, más que nada, pero ya lo sabía desde chiquitita. La estudiante transgénero ingresa al baño de mujeres, aunque se podría construir un tercer sanitario al interior del plantel. Precisamente para poder continuar en el respeto de todos, cuidando esa diversidad, pero cuidando a la parte de los estudiantes que tienen otra visión, tienen otra condición y bueno todos, como lo dije hace un momento, merecen el mismo respeto. Directivos de la Universidad de Guadalajara fueron notificados que a partir de diciembre ingresan dos estudiantes más transgénero, por lo que ya sumarían cuatro, tan solo aquí en la preparatoria número cinco de Guadalajara. Una vez que egrese, Ruri buscará estudiar modelaje y maquillaje. Es lo que me gusta y en lo que soy buena. También pienso crear un canal como para YouTube, como para otras chicas que sean transgénero, que vean que sí se puede. Hace poco más de un año, la UDG expidió el primer certificado a una mujer transgénero. Se trata de un exalumno de la prepa cinco. Regresó como un alumno y ella vino tiempo después. Digo ella porque ella sí regresó a la preparatoria número cinco, ya con una documentación y con un estado físico, donde ella había vivido una transformación de sexo, donde se había operado, donde le habían hecho cirugías, y donde su proceso de carácter jurídico se había desarrollado en la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Ponce para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez. Me visualizo feliz, plena, con una pareja y con dos hijos.